El plan para dos de David Bustamante con la mujer de su vida, su hija Daniela David Bustamante ha pasado un 2017 para olvidar. . Tras muchos rumores se confirmó que su relación con Paula Echevarría había terminado tras una década de mucho amor, y desde entonces tanto él como ella fueron objeto de persecución por parte de los medios de comunicación. . Toda esta presión hizo mella en el cantante, sobre todo cuando saltó su presunta historia de amor con Ares Téixido, que terminó por hundirle del todo. . David Bustamante abrazando a su hija Daniela a la salida del colegio. . Ante tanta adversidad, se refugió en su trabajo y sobre todo en su familia. . Los padres y hermanos han sido y son un pilar para él, pero quien le ha ayudado todavía más es la que él siempre ha considerado la mujer de su vida, su hija Daniela. . Más unidos que nunca. . La niña está viviendo en el Cantábrico, la casa familiar de Villafranca del Castillo en el que vivió el matrimonio Bustamante Echevarría, y permanece al cuidado de su madre. . Sin embargo, el contacto con su progenitor es constante y lleno de alegría para ambos. . David Bustamante ha querido compartir con sus seguidores a través de Instagram su último plan con Daniela Bustamante. . Así, ha publicado una foto en la que aparece con su niña en el sofá mientras ven una película, no se me ocurre mejor plan. . Pelí más sofá más manta más lo que más quieres en el mundo igual felicidad. . . Sin duda, Bustamante tiene clara la receta de la felicidad. .